Hoy en día como individuos provocamos un gran impacto en el medio ambiente, pero como empresa nuestra responsabilidad todavía es mayor, no sólo por el gran impacto que pueden hacer nuestras acciones, sino también por la capacidad de cambiar la opinión pública de la población humana. Soy Enrique Aranda, el director del Hotel Melia Barcelona Sarriá y Hotel Melia Barcelona Sky. Y hoy hemos venido a la Sierra de Coiserola de Barcelona a participar en la Jornada Europea de Limpieza de Espacios Públicos. El cambio climático se ha convertido en una de las mayores amenazas del siglo XXI y combatir sus efectos es una de las máximas prioridades hoy de nuestra compañía, de nuestros hoteles y de nuestros colaboradores. Hace tres años creamos un comité de responsabilidad corporativa formado por colaboradores de los dos hoteles y de todos los departamentos donde nuestra misión cada año es la de impulsar acciones sociales, culturales y medioambientales como esta. Hoy estamos aquí participando junto con otras empresas que han querido sumarse a esta acción tan bonita y estamos recogiendo todo tipo de residuos que la gente está dejando aquí en el monte. Y por ello es tan importante que nuestro mensaje hoy sea no solo la acción de retirar todo lo que estamos encontrando, sino de concienciación a las personas, porque esto es lo que mañana dejaremos a nuestros hijos. Hoy hemos recogido 140 kilos de residuos de todo tipo y los hemos clasificado para su reciclaje. Estamos muy satisfechos de esta labor, pero recordad que el mejor residuo es el que no se genera. En Meliá hemos aprobado una política de medioambiente para expresar nuestro compromiso con la preservación de los entornos en los que operamos y en la lucha contra el cambio climático. Y lo hacemos porque creemos que solo actuando con responsabilidad en el presente podremos construir un futuro sostenible.